Y hoy en Negocios voy a presentarles un emprendimiento que ha transformado vidas. Se trata de Clara Vélez y su compañía Ser Mamá. Pues Clara, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Gracias Paola por esa presentación. Increíble que se reconozca Ser Mamá como un negocio inspirador para estar con ustedes aquí hoy. Clara es psicóloga y cuando tiene su hijo, se da cuenta que hay una serie de depresión y una serie de sentimientos encontrados, comienza a buscar ayuda y no la encuentra fácilmente. Ahí nace su emprendimiento. Cuéntenos ese detalle del por qué y el para qué nace Ser Mamá. Lo primero que surge cuando hay una depresión postparto es que sentimos culpa, miedo. Y yo siendo psicóloga y reconociendo esa entidad clínica como una situación normal, también lo sentí y no era capaz de buscar la ayuda directa. Lo que yo hacía era como tirar a ver si alguien me rescataba y no encontraba. Buscaba en internet por palabras claves, depresión postparto, y encontraba lo que yo sabía, lo que los libros ya me habían dicho, pero no encontraba quien me dijera, yo también, es que si pasa, es que no estás loca, es que es real. Y cuando empiezo, pasan casi dos años, cuando yo siento que ya soy capaz de hablar del tema abiertamente, reduciendo esos niveles de culpa, de ansiedad, de miedo, de vergüenza, porque se siente mucha vergüenza, yo digo, yo le tengo que contar a las mamás que a mí me pasó, que es real, que es una situación difícil, triste, compleja, pero que hay otro lado después de. Y a veces se me complica un poquito, pero yo quiero mostrar esos dos lados. Quiero reconocer cuando hay esa tristeza, esa culpa, esa vergüenza, pero también yo les quiero mostrar que hay un después de, y que hay formas de salir, y que hay que buscar ayuda, y que si yo puedo ser ese puente para encontrar esa ayuda, y esos paracaídas que nos llegan de la vida, eso es lo que yo quiero hacer con ser mamá. Y fue precisamente en un programa de televisión, cuando a Clara le dan ese empujoncito que necesitaba para emprender, porque la tienen como psicóloga, dando los consejos, pero también como paciente, y ver esas dos caras de la moneda en una misma persona, hace que haya mucha más empatía, mucho más, digamos, lo sentido de entender al otro, y desde ahí surge entonces este emprendimiento. Clara, cuéntanos un poco lo que fue ese arrancar, ese tomar la decisión de emprender. Tomar la decisión, realmente esa es como la frase clave, porque cuando emprendemos, hay un punto cero, obviamente, pero todos los días siguen siendo punto cero, porque tienes que seguir trabajando sobre esa primera idea. A veces uno tiene que volver a la idea inicial de, a ver, ¿por qué es que estoy aquí? Porque emprender no es fácil. Emprender no es fácil, pero cuando logramos tener esa idea clara, y cuando logramos retomar en esos momentos difíciles, yo tenía un objetivo, y antes del objetivo empresarial, tenía un objetivo de vida que me plantee, eso es lo que logra que todos los días uno pueda ser emprendedor de su propio emprendimiento. Clara, ya tenía claro su por qué y su para qué. Ahora había que ponerle forma y pensar en el cómo, cómo generar ese impacto, cómo generar esa transformación. ¿Cuáles son esos canales o formatos, o quizás contenidos que comienza a generar para poderlo hacer? Yo pensé, Paola, que la forma en la que yo busqué muchas ayudas fue por medio de internet, porque tenía vergüenza de poner mi cara y de reconocer a nombre propio lo que me estaba ocurriendo. Entonces pensé que era la manera de llegar a muchas mujeres. Abrir una consulta era una manera, y una manera de alguna forma conocida para mí, pero no todas las mujeres pueden acceder a la consulta, por la parte económica, porque no conocen dónde, cómo, porque les da vergüenza. Pero yo encontré que si contaba mi historia, que si me encontraba con esas mujeres de una manera no tan directa, iban a estar más tranquilas de poder abrirse a esa nueva experiencia que tenían como mamás y que no es la experiencia cotidiana. Si bien la depresión postparto tiene una prevalencia muy grande en nuestra sociedad, dice la OMS que una de cada siete mujeres sufrimos depresión postparto, no es lo normal dentro de nuestra sociedad, porque nosotros esperamos la mamá feliz, encantada con su hijo, que toda su vida se volca a la maternidad. Entonces internet me pareció la manera de poder llegar a más mujeres. Abrí mi blog, empiezo a escribir algunas de mis experiencias, de mis sentimientos, y con él me doy cuenta que me tenía que abrir a otras redes para que las mujeres accedieran al blog. Ahí es cuando empiezo a abrir otras redes, siendo Instagram en este momento el mayor impulsador, por llamarlo así, del blog y de las mujeres que están afuera que se interesan en el tema. Clara, ¿cómo encontrarle valor, sentido a todo ese esfuerzo? ¿Cómo cada día te está recordando? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Y sobre todo que hay muchas mujeres que te están agradeciendo permanentemente el estar ahí. Paola, yo dentro de ese mundo virtual he usado mucho un hashtag, siempre lo uso realmente, que es ni una más ni una menos. Es muy utilizado en la violencia de género, pero yo lo utilizo porque yo no quiero ni una más, ni otra mujer más muerta por depresión postparto sin atención, ni una mujer menos en una familia porque tuvo una depresión postparto que no fue tratada. Entonces a veces se encuentra en un caso de una exreina que me dice, después de leerte, después de buscarte, después de ver todo tu proceso, yo encontré que tenía que buscar ayuda. Entonces yo siento que es una mamá salvada, que es una familia con una mamá y eso para mí es todo. Mujeres que me dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Me está pasando esto? ¿Es una depresión postparto? A veces encontramos que sí es una depresión postparto, otras veces que no, pero cuando yo veo que la gente se reconoce dentro de mi historia, se reconoce dentro de ese testimonio que yo les estoy dando, para mí vale la pena todo lo que haga. Ella es Clara Vélez y su emprendimiento Ser Mamá. Clara, muchas gracias. A ti Paola, muchas gracias porque yo pienso que también has inspirado todos estos movimientos de mujeres que queremos emprender desde lo real, desde lo digital, desde todo. Entonces tú también eres inspiración para todas. Este es Negocios. Negocios.